Preparándose. Partieron Badguman en la delantera, segundo The Killer. Por el centro acortó distancia Negro Místico, más abierto tira al blanco, pasa al primer lugar. Segundo Negro Místico, en el tercero flaco encachado. Cuarta Badguman, quinto Avatar, sexto The Killer. Curva de los 900. Pasó nuevamente Negro Místico a la delantera, segundo tira al blanco. Comienzan a girar la curva a tres cuerpos, tercero a dos, flaco encachado. Cuarto Avatar por fuera, quinta Badguman, sexto The Killer. Negro Místico mantiene la delantera, segundo tira al blanco. Ingresan a tierra derecha. Tercero flaco encachado, cuarto Avatar, quinta Badguman, sexto The Killer. Negro Místico mantiene el primer lugar, van a enfrentar los 400. Segundo a tres cuerpos, tira al blanco. En el tercero flaco encachado a cinco, cuarto, cinco The Killer. Quinto Avatar, sexta Badguman, acortando instancia, tira al blanco por el lado interior. Van a enfrentar los últimos 200. Sigue acortando instancia, tira al blanco. Va pasando al primer lugar, segundo Negro Místico. Tercero flaco encachado a cinco cuerpos, cuarto The Killer. Muy fácil. Tira al blanco, aumenta su ventaja a cuatro cuerpos sobre Negro Místico. Tercero flaco encachado y gana, tira al blanco. A Negro Místico, tercero flaco encachado, cuarto The Killer. Quinta Badguman, sexto Avatar. Segundo a tres cuerpos. Tira al blanco. En el tercero flaco encachado a cinco, cuarto, cinco The Killer. Quinto Avatar, sexta Badguman, acortando instancia, tira al blanco por el lado interior. Van a enfrentar los últimos 200. Sigue acortando instancia, tira al blanco. Va pasando al primer lugar, segundo Negro Místico. Tercero flaco encachado a cinco cuerpos, cuarto The Killer. Muy fácil. Tira al blanco, aumenta su ventaja a cuatro cuerpos sobre Negro Místico. Tercero flaco encachado y gana, tira al blanco. A Negro Místico, tercero flaco encachado, cuarto The Killer, quinta Badguman, sexto Avatar.